El pasado viernes fue capturado ilegalmente el líder del movimiento campesino Medardo Mairena mientras intentaba tomar un vuelo a Estados Unidos para participar en una actividad de solidaridad con ese movimiento. Junto con él fue apresado Pedro Mena, también integrante de la resistencia campesina. Y para hablar de la situación de ambos presos políticos, nos acompañan hoy en el estudio Alfredo Mairena, hermano de Medardo, y Kelder Mena, hijo de Pedro Mena. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Ustedes se presentaron hoy a los juzgados de Managua para saber cuál es la situación de sus familiares. ¿Pudieron acceder a los juzgados? Si no fue así, ¿qué explicación le dieron, Alfredo? Claro que sí. El día de hoy, por la mañana, asistimos al juzgado a exigir una respuesta sobre un recurso de exhibición personal que hayamos interpuesto ayer por la mañana. Cuando llegamos, nos dijeron que todavía no estaba la orden, que no había bajado, que esperáramos, y pues más tarde preguntamos, igual pues nos dijeron que no había bajado la orden, que esperáramos. Y hasta el momento pues seguimos esperando. Esa es la respuesta que tenemos y todos estos días pues nos han venido bloqueando, no nos dan ninguna información. Hasta el momento no sabemos, desconocemos del paradero de Medardo Mairena y Pedro Mena. ¿No saben si ellos están detenidos en auxilio judicial en el Chipote? Porque vos te presentaste desde el viernes a las afueras del Chipote para exigir información sobre tu hermano. Bueno, sí, el viernes estuvimos, nos dijeron que más tarde nos iban a dar información, más tarde preguntamos, nos dijeron que no nos iban a dar información. Fuimos el siguiente día, nos dijeron que les dejáramos los nombres que iban a revisar, más tarde preguntamos, nos dijeron que estaban revisando y así nos llevamos todo el día. Y fue hasta ayer que nos dijeron por la tarde que sí que estaban ahí, pero a nosotros no nos consta, porque nosotros no los hemos visto ni hemos podido hablar con ellos. ¿Quiénes les dijeron que estaban ahí? Los guardas de seguridad que estaban en el portón. Que son los únicos que atienden a los familiares que andan desesperados buscando información sobre el paradero de sus, bueno, estos detenidos. Entonces ustedes que no han podido hablar, no han podido hablar con tu papá, no han podido hablar con tu hermano, no saben en qué situación están. En las redes sociales se dice que incluso podían haber sido torturados. ¿Qué información tenés sobre él, Pedro? De tal momento no tenemos ninguna información, porque desde el 13 que fue su detención, que fue como eso de las 12, 12 y media, no se ha sabido nada de ellos. No lo han dejado ver, no han dejado ver a los abogados, a nadie. Y siempre lo vienen bloqueando la información, siempre lo vienen bloqueando la información. Hoy los dimos cuenta hasta que ya habían sido enjuiciados. Y la realidad de las cosas que día a día lo que van haciendo, solo escondiendo la información, escondiendo la información, no sabemos nada de ellos. Posiblemente, según dice, especula la gente, según en algunas fotos que han aparecido, que sí se mira que los han agredido, que hay formas como que los han torturado. Pero hasta el momento no sabemos nada, porque hemos sido aislados de cualquier tipo de información sobre ello. ¿Quiénes están defendiendo a tu papá y a tu hermano? Me contabas que hasta ahora ustedes contaban con el apoyo de la CPDH, la Comisión Permanente de los Derechos Humanos, pero los abogados de la CPDH no logran entrar a los juzgados. Sí, ellos son los únicos que los están, por el momento, los están ayudando. Y es hasta el momento que también a ellos se les ha ocultado cierta información. Hemos hecho los trámites legales que se tienen que hacer y han violentado los derechos de ellos y los derechos de nosotros. Es decir, ¿que el Estado puso defensores de oficio para ellos dos? Sí, pero no tomaron en cuenta a ningún familiar de ellos, porque nosotros hemos estado presentes en el día de su detención y no han dado información de ellos, ni que se va a poner un abogado de oficio, ni nada por el estilo. ¿Cómo fue la detención de estas dos personas, Alfredo? Bueno, ellos cuando disponían a viajar a los Estados Unidos, nosotros los andamos dejando en el aeropuerto, con yo y dos personas más, nosotros veímos que había malicia en los guardas de ahí, del aeropuerto. ¿De migración? Sí. Veímos que estaban uno hablando por teléfono, lo vimos malicioso, cuando Medardi y Pedro Mena estaban solicitando el boleto digital. Sí, sí, digital, no sé cómo es que se dice. Luego veímos que llegaron de cuatro a cinco guardas más de migración y estuvieron hablando, los vimos maliciosos. Luego ellos salieron, retiraron el boleto y se dirigieron ya donde entran, donde iban a abordar el avión, a presentar su pasaporte. En lo que ellos lo estaban presentando, los guardas de migración agarraron, les arrebataron los pasaportes, ni dejaron que los pasaran, los pusieron en una esquina, que se puede ver en un Facebook Live que se hizo, los tuvieron como media hora, de ahí no supimos, pues, supusimos que en investigación, luego veímos que los introdujeron para adentro. De ahí para acá, de ahí para allá, no lo hemos visto, no hemos hablado con ellos, ningún tipo de información, ni en el aeropuerto, ni en la policía, que hasta ayer, pues, que ya nos dijeron que ahí están, pero no nos consta. Tu papá y Medardo iban a Estados Unidos a participar en un evento de solidaridad con el movimiento campesino, creo que Los Ángeles, ¿no? Sí, siempre apoyando la causa aquí del país y justamente fueron detenidos porque no tenían ninguna orden para detenerlos a ellos. La policía está acusándolos a ambos, a Medardo y a Pedro, de terrorismo y uno de los delitos que más les están disputando es el de haber sido los autores de esta masacre que pasó en Morrito, en la que murieron cuatro policías. ¿Qué opinan ustedes de esa acusación de la policía? Hasta el momento, bueno, en algunas declaraciones que se han dado de ciertos policías que agarraron, más bien ayudaron a los campesinos a ellos y ellos dieron sus declaraciones, salieron en Facebook, hicieron un propio video donde no fueron agredidos, sino que fueron ayudados por la gente campesina que los disparos que mataron a los policías salieron de la alcaldía. Entonces no tienen por qué culparlos, ellos no tienen ninguna prueba que los inculpe a ellos. Ese día que ocurrió este hecho en Morrito fue el día de la manifestación convocada en varias ciudades del país en contra del presidente Daniel Ortega. Tengo entendido que tu hermano estaba participando, participó en esa manifestación aquí en Managua. Claro que sí, Medardo participó, yo participé e igual Pedro Mena participó. Evidencia hay, nosotros hicimos Facebook Live y que ahí se puede encontrar donde sí Medardo estaba en la marcha e igual Pedro Mena. Es decir que era ilógico decir que ellos son los que causaron esta masacre cuando en realidad estaban marchando en Managua. Sí, es una totalmente locura, algo absurdo de parte de la policía que una verdad que solo ellos se las creen porque el pueblo entero es testigo donde Medardo y Pedro estaban ese día. ¿Ustedes qué expectativas tienen? ¿Qué esperan que suceda con tu papá en tu caso? En mi papá y en mi caso, bueno, estamos esperando que la gente se una, que apoye, que hagan marcha, que salgan, que no se sientan deprimidos porque, bueno, aquí estamos y a la alianza pues que los apoye también porque Medardo y mi papá han sido personas esenciales que han apoyado al país en todos los momentos y creo que sería injusto dejarlo en el momento que ellos más lo necesitan, más siendo personas inocentes. Para entender, vos ni siquiera o algún familiar de Pedro ha podido ni siquiera hablar por teléfono con él. Nadie, nadie ha podido hablar por teléfono, ni siquiera los abogados, nadie. Desde el día que a él se lo llevaron el 13 de julio, como a las 12 y media, nadie se ha podido comunicar con él. Hoy hubo en los juzgados un plantón para exigir la libertad de ambos, de Medardo y de Pedro. Vos estás haciendo un llamado a la población para que se sume a este tipo de actividades. ¿Ustedes sienten que hay solidaridad suficiente de la gente frente a lo que les está pasando a ustedes? Pues sí, agradecerle a esas personas que el día de hoy se solidarizaron con nuestros familiares y pues sí, invitar a la población a que se sigan haciendo este tipo de manifestaciones y también decirle a la Alianza Cívica que sigan demandando, que sigan hablando por el pueblo, que el hecho de que Medardo y Pedro estén el día de hoy secuestrados por la policía, eso no significa que esto tiene que parar. La Alianza Cívica debe mantenerse firme exigiendo el respeto a los derechos a la población nicaragüense y lo queremos y les exigimos que estén cada día en las calles de la mano del pueblo. ¿Qué llamado le haces vos a las autoridades en relación a este caso y principalmente de tu papá? Sí, qué bueno. Vos sabés que estamos ahorita en un momento en el país donde nada es justo. Todo es ilegal, todo se está haciendo ilegal y esperamos con Dios primero que ellos salgan y le hacemos el llamado a la gente que los apoyen aquí en Guanagua y en todos los departamentos que se haga el llamado, tanto como en las redes sociales, que se muestre el apoyo de la gente. Ustedes son originarios de Nueva Guinea y en tu caso de Chontales, de Juigalpa. Nosotros estuvimos hace unas semanas haciendo un reportaje para esta semana, esta noche y confidencial sobre la situación del tranque en Juigalpa. Tenemos entendido que ese tranque ya fue levantado. ¿Qué pasó con las decenas de personas que estaban ahí en resistencia en Juigalpa? Ve, todo se llegó pues a un tratado de paz, porque aquí por el lado de nosotros nadie quiere más muerte, nadie quiere violencia y es hasta el día de hoy que se firmó ese acuerdo con el alcalde de Juigalpa, la CPDH, que no me estaba, y estaban varios medios que fueron testigos y hasta el momento pues lo que se avisa que andan trayendo a todo el que estuvo ahí en el tranque, se lo andan llevando. Entonces la gente la están reprimiendo para que no salga a manifestarse, porque no hay ningún uso de arma, no hay ninguna violencia de la parte de nosotros. Lo que se está haciendo es que queremos libre expresión. ¿Pero en qué consistía el acuerdo que llegaron, bueno, la gente que estaba en el tranque con el alcalde? Simplemente el tratado de paz que se iba a quitar el tranque y que iba a haber libre circulación, pero con las medidas que nadie podía ser reprimido por la policía y que parara esto. Pues, pero cosas que no se han cumplido, porque la policía siempre se anda atriendo a todos los que estuvieron apoyando de una forma directa o indirecta ahí mismo. En el caso de Lóvago, ustedes también estuvieron apoyando ese tranque que era uno de los principales del país. Ayer hablaba con campesinos y me decían que en algún momento llegaron a detener hasta 12 kilómetros de camiones en el empalme de Lóvago donde ustedes estaban atrincherados. Había, me dijeron que también llegaron a sumarse hasta mil campesinos en algún momento en ese tranque. Luego el tranque fue desmantelado de forma violenta. ¿Qué información tenés de lo que pasó en Lóvago? Pues, prácticamente no tengo mucha información. Lo que sí se maneja es que en su totalidad todos los campesinos que estaban en ese tranque están desaparecidos, no hay información sobre ellos. Se especula que están por ahí en el monte, se podría decir, pero no sabemos si fue que los mataron o que los tienen presos. No hay ninguna información. Se maneja de que se estuvo paramilitarizado la zona y que nadie podía accesar. Pues, eso es todo. Se dice que hay por lo menos unos 150 o 200 campesinos que andan huyendo. Sí, posiblemente. Pues, lo que dice la población es que sí, que no tienen mucha información de sus familiares, que estaban en los tranques. No saben si están bien, si están vivos o están muertos. ¿Ustedes están tomando algún tipo de medida de seguridad? ¿Temen que a ustedes les pueda pasar algo por estar reclamando por la libertad de sus familiares? Claro que sí. Nosotros, pues, de hecho que el miedo es algo natural y es de humano. Nosotros sí tememos y creemos que en cualquier momento nos pueda pasar algo porque estamos en un país inseguro donde no existe prácticamente un estado de derecho. Ejemplo claro, pues, nuestros familiares no tienen ningún delito y el día de hoy tienen abierto una causa y ya fueron presentados a escondidas de nosotros, de la familia y del pueblo, a una audiencia. ¿Qué opinas de la acusación de terrorismo contra Medardo y contra tu papá? Es algo absurdo porque si los ponemos a hablar de terrorismo, creo que toda la policía fuera la que estuviera presa porque la gente sabe quiénes son los que han deprimido, quiénes son los que han matado. Vamos cerca de 400 muertos y ahorita, si se puede saber, pues lo de Mondimbó no se sabe. Pero ¿cómo están reprimiendo al pueblo? Un pueblo que siempre pacíficamente hace sus marchas, se quiere expresar y no lo dejan. Un pueblo desarmado porque aquí nadie ha venido a matar a nadie. Simplemente ellos son los que empiezan la violencia. Muchas gracias, Keldin. Muchas gracias, Alfredo, por estar con nosotros aquí en El Progreso. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.